Y los Leones del Quilpue está a un día de enfrentar a pioneros de Quintana Roo en su debut en la Liga de las Américas. El equipo chileno ya entrenó en tierras mexicanas. Tenemos un informe de nuestros enviados especiales desde Cancún. Amigos, en Santiago, ¿cómo les va? Nuevamente estamos comentando lo que es este viaje en Cancún, México, para ser testigos de esta Liga de las Américas. Siempre gracias a SSL Travel Viajes por el Mundo, esta empresa de turismo. Y también de viajes ligadas siempre al deporte y que nos ha facilitado llegar hasta estas tierras. Comentándoles que, por ejemplo, los Leones del Quilpue ya están en tierra mexicana. Arribó la jornada de ayer, tuvo su primer entrenamiento. Y ya está pensando en el primer rival, que será justamente el cuadro local de los pioneros de Quintana Roo. A su vez, también ya están en México los cuadros de Flamengo y también, obviamente, los uruguayos de Malvin. El cuadro uruguayo con algunas bajas. Entonces, conversamos justamente con los jugadores, con el cuerpo técnico del cuadro uruguayo, que nos va a comentar. Porque están preocupados. Ya suman tres a cuatro bajas. Dentro de ellas, dos extranjeros que tendrán que suplir de cara al debut de este día viernes. Escuchemos declaraciones y seguimos comentando. Las expectativas son grandes. Sabemos que es una serie difícil, con entre equipos de buen nivel. El equipo llega de algunas derrotas en la Liga Uruguaya porque estaban con problemas de lesiones. Y bueno, así que esperaremos a ver cómo se desarrolla el viernes del partido. Me parece que son dos muy buenos equipos. Pionero se distingue por un equipo muy bueno ofensivamente, con mucho talento. Y a Leones lo he visto un equipo bien agarrido. Me parece que es un equipo que va a ser sumamente parejo, por lo menos para con nosotros. Con algunos problemas los uruguayos. Mientras que Chile también realizó su primera práctica en el complejo Benito Juárez. Es un hermoso gimnasio con capacidad para 6.000 personas. Ya conoció justamente ese recinto para ya disponerse a entrenar en la jornada de hoy también. De cara al último entrenamiento previo al debut frente al cuadro local de los pioneros de Quintana Ródigo. Un cuadro que se anticipa como muy fuerte, al igual que Flamengo. Un equipo que ha tenido Ross Internacional, que es el último campeón de esta Liga de las Américas. Y es que espera, obviamente, acceder a la siguiente ronda. La gran misión del cuadro chileno es dejar muy bien puesto el nombre de nuestro país. Realizar un buen desempeño. Y tal vez ese gran objetivo también se va. Y lo podremos ver el día domingo frente a los uruguayos de Malvin. Que no están con su mejor contingente. Y esperemos que nuestros muchachos, la gente, los leones de Quilpue, puedan conseguir una victoria. Escuchemos reacciones en la llegada de los leones a Cancún. Tuve la oportunidad de jugar en la Liga de las Américas por liceo mixto. El año pasado por los leones y ahora es mi tercera. Una muy buena experiencia con un nivel que no podemos encontrar en la Liga local. El grupo está muy fuerte. Creo que tenemos algunas posibilidades siempre con los equipos uruguayos. Pero este año ellos están muy, muy fuertes también. Y vamos a ver qué pasa mañana con el equipo mexicano. Quizás podemos dar la sorpresa. Y ahí, por qué no entusiasmarnos con clasificar la siguiente ronda. Agradecer la oportunidad, un reconocimiento al trabajo que vengo haciendo. Y también se ve la oportunidad. Quedamos eliminados con los hornos por los leones. Y me ofrecieron esta oportunidad. Y la verdad que no lo dudé dos veces porque competir en el Concento Internacional te da muchas cosas nuevas. O sea, un roce, una nueva experiencia. Y a mí también me gusta competir, medirme en este nivel. Ahí estaban las declaraciones de algunos de los jugadores de los leones de Quilpue. Que en esta jornada también tendrán entrenamiento a eso de una hora más. Mientras que ya se prepara justamente el cuerpo técnico de los leones para afrontar este primer partido el día de mañana. Con transmisión del canal del Deporto Olímpico. Con una previa desde el gimnasio Poliforum Benito Juárez. Y con todas las alternativas justamente de esta Liga de las Américas 2015. Nos despedimos del Mercado 28. Ubicado en una zona muy especial de Cancún. Una zona típica de esta ciudad mexicana. Gracias a SCL Travel. Viajes por el mundo, muchachos. En Santiago.